Chévere, un frío. Mira, cuando un músico, cuando un artista se siente dueño de su arte, no tiene que ver con nada, no tiene que ver con formatos, no tiene que ver con pocos instrumentos, no tiene que ver con muchos instrumentos, porque es dueño de sí. Atraviesa todos los precipicios, atraviesa todo lo que son peligro, y cae parado. ¡Gay Tambú! Pensamos en el mundo. Película, ¿no? Película, la cabeza de mi frío Vargas. Gracias, mi frío. Sí, ya viene Gay Tambú, con todo este color que tanto les gusta aquí en el factor XS. Coni, hola. Hola, pues estoy aquí, aquí los chicos están felices, les encantó la presentación. Pero hoy yo estaba pasando por ahí, por el corredor, me dijeron, uy, pero esa pinta parece como de Gay Tambú, porque tengo así, faldita, como pollera, en fin. Enséñame un pasito, pues, como para moverme ahí rico. Vamos, mi tío, la vida vale la pena. ¡Aplausos, aplausos! ¡Pas acá la arena! ¡A mi martinella la que siente bajo! ¡Vamos a la arena para que no bailo, para que no bailo! Para que Atreja no diga que no bailo, pues por si no bailo, a llenar todo. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Qué ritmo? Esto es una chalupa. ¿La chalupa que está al lado, miren? Sí, claro, totalmente. ¡Ah, pa' qué! Bueno, estamos hablando de la fama. ¿Cuál se ha vuelto así creído que usted diga, no, y no, a usted sí se le subió la fama a la cabeza? El parche. ¿Quién? Mute, mute, mute. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Defiéndete. No sé. Él es porque él es el que a veces no quiere practicar ni nada. ¡No, mentira, mentira! ¿Qué? Ay, no, es él y él no quieren practicar. Bueno, en fin, en fin. ¿Cómo ven ustedes la fama? ¿Cómo se han sentido de eso? Que la gente los quiera acoger, los quiera abrazar, les sonría. Mucha fama, ¿no? Porque la gente cuando nos ven ni siquiera, no, no prestan atención. Ven a Camilo y... ¡Camilo, Camilo, Camilo, Camilo! ¡Oh, Camilo! ¡Ay, que los abrazen, ma! ¡Pobrecito! ¿Quién queremos mandar un saludo? Inevitable, o sea, no puedo negarme, ¿no? Entonces, chicos, empiezan. No, pero con lista y todo, rápido. ¡Rápido! Un saludo muy especial para San Jacinto, el Carmen, Sembrando Bolívar, y a todos nuestros amigos, al Colegio Pio 12, el León 13, el Yeti, Cero Corazón de Jesús, el Rafael, el Amorado Llano, el Bando Chavez, el Raúl Holandete, y a toda la gente linda de Colombia, que nos está apoyando, gracias. Un saludo para mi hermano, que está en Camilo, que está cumpliendo hoy, año. Un saludo para David Martínez, Rona Lopino, López Varela, a mi padrino, el cara. Un saludo para mi hermana, mi cerro rojano, el de Carmen. ¡Qué rico! Ahora vamos a verlos cantando y gozando, que es lo que se va a hacer Gaitán. Por eso es súper bonito cantar una canción de Petrona, yo me siento muy emocionada por esa canción. Una canción que dice, oye, mi hermano, la vida vale la pena. Es decir, hay que actuar frente a la vida. Esforzarse. Esforzarse. Eso es lo que dice. El cambio de roles que hay en el grupo ahora, en este momento, en la canción, la vida vale la pena. Antigualmente yo he tocado Gaitán, pero ahora pasaré al tambor, un tambor mayor, a compañero Andrés. Ahora yo quiero más energía, más movimiento, más alegría para proyectar. Invitamos a hacer a Colombia que encenderá la gala de... ¡Ya he tabú! Porque la vida vale la pena. ¡Ya he tabú!